Bueno, acá una mala salida de Belgrano, se la dan a Arce, la tira larga, un lado va por el otro, mete el centro y Quiroga, donde tiene que estar el 9, a lo Palermo, anota el gol para el Patronato, ahí en Córdoba, muy lindo gol, muy linda jugada, muy lindo cabezazo, como marca en los manuales, 1-0. Bueno, acá una buena combinación, Melano, Quiroga, centro, Bertoli y Barbieri, agarra justo el arquero, rechazó para el medio, a veces, bueno, no le quedó otra por ahí, me tiró para el costado, tiró para el medio, ahí, muy para el medio, Barbieri puede anotar el empate para Belgrano, que lo merecía, a ver, Melano hace la pausa, Quiroga, centro,